Bienvenidos manitas, aquí me veis cortando piezas de cartón. Os traigo un vídeo de cartonaje. ¿Queréis ver qué vamos a hacer? Acompañarme, que empezamos. Otra de las cosas que me habéis pedido es que haga alguna caja navideña. Bueno, pues vamos con ella. Va a ser una caja cuadrada, así que las piezas que vamos a necesitar son las siguientes. Dos piezas iguales, que van a ser dos laterales de 14,7 por 18 centímetros. Los 18 son la altura. Otras dos piezas iguales, que van a ser otros dos laterales, de 16 por 18 centímetros. Para que la caja en la base me salga cuadrada, que sea de 16 por 16, os habréis fijado que estas dos piezas en la parte ancha miden 16 centímetros. Y esta, 14,7. Esta es más pequeña, porque a la hora de montarla va a ir encajada así, de esta manera. Y entonces, a los 16 centímetros hay que quitarle el ancho del cartón de estas dos piezas, que en mi caso es 1,3, porque estoy usando cartón de doble canal. Y para la base, un cuadrado de 18 por 18 centímetros. Empezamos a montar la caja. Una pieza de las que medía 14,7 en la base, y otra pieza de las que medía 16 en la base. La de 16 se la vamos a pegar en el lateral, por fuera, no apoyada, por fuera a la pequeña. Y lo voy a hacer con silicona caliente. Cogemos una pieza de las pequeñas, y ahora, esto lo tenía así, lo he girado de esta manera, en el fondo me queda la grande, la de 16. Pues ahora voy a pegarle esta pequeña en el borde, pero encima de la grande. No en el lateral, encima. Y la última pieza, que mide 16 en la base, se la vamos a pegar encima de los dos laterales pequeños. Los cuatro laterales ya pegados, los vamos a pegar en la base, que era la pieza de 18 por 18. Es un centímetro más grande todo alrededor, así que nos haremos unas marquitas para pegar lo centrado. Y ya tenemos nuestra base formada. Para la tapa, esta vez voy a utilizar cartón contracolado, porque no quiero que me quede demasiado gruesa. Vamos a darle la vuelta y marcamos el tamaño de nuestra caja y recortamos. La pieza que me ha salido es de 16,3 por 16,3. He cortado también cuatro tiras del mismo cartón, de dos centímetros de ancho. Dos de ellas miden igual que uno de los lados, 16,3 de larga, y las otras dos, 16,7. Vamos a montarlo. Esta vez lo voy a pegar con cola blanca de carpintero, así que le coloco cinta carrocera alrededor de la base, para que me sujete los laterales mientras la cola se seca. Primer lateral que pegamos, el que mide 16,3. En el lado opuesto, el otro lateral de 16,3. Y ahora, apoyado en estos tres lados, en el de la base y los dos laterales que acabamos de pegar, vamos a pegar uno a cada lado, los dos que nos quedan. Reforzamos como siempre, en el interior, en las uniones, con un cordoncito de la cola. Pasamos a trabajar con los cantos del cartón, y ya sabéis que yo siempre utilizo masilla o capagrietas. Con una espátula voy a ir cubriendo. Aplicaré una primera capa y dejaré secar. Lijaremos toda la pasta y volveré a aplicar una segunda capa para un mejor acabado. Dejaré secar y volveremos a lijar. El siguiente paso va a ser preparar la superficie. Vamos a taparle el polo al cartón y conseguir un fotoclaro para seguir trabajando. Para ello yo voy a utilizar una imprimación todoterreno. Podéis utilizar pintura acrílica blanca y gesso. Cualquiera de estas tres cosas os sirven. Voy a aplicarlo tanto por dentro como por fuera y dejaré secar. En muchas ocasiones tengo preguntas de qué es la imprimación. La imprimación es un producto que se aplica en cualquier superficie, sobre todo si no es porosa, como el metal, el cristal o el plástico. Con esa imprimación lo que conseguimos es que cualquier producto que le apliquemos encima tenga una mejor adherencia, que se nos agarre bien y que con el tiempo no se desprenda. En caso de trabajar con metal, hay imprimaciones que lo que también tienen es un antioxidante. Resumiendo, son productos que preparan la superficie. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando trabajáis con cartón es que absorbe mucho la humedad y se nos puede hinchar y deformar. Así que es muy importante, cada vez que le apliquemos una capa de cualquier producto, dejemos secar muy bien antes de aplicar la siguiente. Porque si no, ponemos capa de humedad sobre capa de humedad y el cartón al final se nos puede deformar y la caja estropear. Paso a hacer decoupage con servilletas y papel de arroz. Me las enviaron de Dipinto Di Blue. Ya sabéis que, como siempre, en la cajita de descripción del vídeo os dejo los enlaces. Creo que esta todavía está en stock. Esta no estoy segura. Lo comprobaré, y si todavía está, ya sabéis, en la cajita de descripción. Para dos de los laterales, un motivo de cada servilleta. Y para los otros dos, este papel de cuadros escoceses. Es un papel de arroz, es bastante gordito, que aunque no sea navideño, a mí me da la sensación que para trabajos navideños puede quedar muy bien. Voy a empezar por las servilletas. Como hacemos siempre, lo primero, recortar el motivo que vamos a utilizar. Yo lo voy a hacer con un pincel de carga de agua, pero con un pincel normal, humedecido en agua, también podéis incluso rasgar con la mano. En este caso no voy a utilizar tijera, porque quiero que se integre en mi superficie. Al rasgarlo con un pincel y agua, conseguimos esa pelusita por el borde, que ayuda a que la servilleta se integre mucho mejor en la superficie. Retiramos las capas de la servilleta, que no llevan el dibujo. Medio un par de coupage, o cola blanca que podéis rebajar con muy poquita agua, un pincel de cerdas suaves y aplicamos una capita muy finita y bien extendida en la superficie. Colocamos nuestra servilleta. Un plástico encima y presionamos del centro hacia afuera para eliminar arrugas. Y terminamos de pegar la servilleta aplicándole una nueva capa del mismo medium, esta vez con más cantidad, del centro hacia afuera. Y lo mismo en el lateral opuesto. Con una lima de uñas eliminamos el sobrante. Pintamos el resto de lateral que queda en blanco, integrando la servilleta. Y yo voy a utilizar pintura tiza en el tono kaolin, que es un color muy similar al fondo de mi servilleta. Lo estoy haciendo con esponja porque me ayuda a que se integre mejor. Y aplicaremos dando pequeños toquecitos por toda la superficie, sobre todo por los bordes de la servilleta. Y ahora pasamos a terminar de hacer el decoupage en los otros dos lados, con el papel de arroz de cuadros. En este caso, al ser un papel más gordito, no nos hace falta el plástico. Con las propias manos alisamos el papel. Con una lima de uñas retiramos el exceso. Y terminamos de pegar el papel, como siempre, con una capa más generosa del mismo medium, del centro hacia afuera. Pasamos a pintar el interior de la base y la tapa, en un tono cuerda. Pasamos a pintar el color típico navideño, como el rojo, pocos. Es el que voy a utilizar para pintar la base, un rojo rubí. Mientras la base se nos va secando, retomamos la tapa, con pasta de relieve y una plantilla. Voy extendiendo la pasta con una espátula. Una vez seco, lijamos un poquito el relieve para pulirlo. Pintamos la parte superior de la tapa con el mismo rojo que pintamos la base. Los laterales, de momento, los dejamos en blanco. Voy a aplicar dos capas. Esta primera, con pincel. Segunda capa de pintura y sigo con el pincel. Pero esta vez, para retirar el exceso de pintura que pueda quedar en el relieve. Y que no se noten los brochazos, a pequeños toquecitos, antes de que se seque la pintura, voy a pasar una esponja. Con el papel que me ha sobrado, voy a hacer decoupage en los laterales de la tapa. Al hacerle este relieve, tiene dirección la tapa. Así que la vamos a colocar de manera que vamos a escoger qué lateral de los cuatro queremos que sea nuestro frontal. Yo he escogido este, así que en este lateral de aquí y en este lateral de aquí, cuando haga el decoupage, voy a intentar que tenga continuidad el papel. He cortado el trocito para pegarlo de esta manera y como veis, el diseño sigue hacia arriba. Lo mismo haremos en este lado de aquí. En estos de aquí, pues ya no tiene importancia. Lo voy a hacer con la tapa puesta para poderlo colocar bien. Vamos a utilizar unos palitos de manualidades, estos son de medio centímetro de ancho más o menos, para hacerle un marco a la tapa para ocultar las imperfecciones de la unión del cartón. Y voy a cortar las esquinas. Las maderitas ya cortadas a la medida de cada lateral, vamos a colocar una así apoyada en la mesa y la otra encima, haciendo coincidir la esquinita. Hacemos una marca y cortaremos desde esa marca hasta la esquina de arriba. Ahora lo ponemos al revés, esta, la ponemos bajo, esta encima y volvemos a hacer coincidir la esquinita. Trazamos la línea y por ahí cortamos. Y ya la tenemos formada. Así vamos a hacer con todas las esquinas. Y ahora les voy a dar color. Yo he utilizado este azul marino con un par de gotitas de negro, porque yo lo veo demasiado claro y no se parecía nada al azul del papel. Así que lo he oscurecido un poquito y ahora voy a pintar uno de los lados y los bordes. Una vez ya se nos ha secado la pintura, vamos a pegarlas con cola blanca. Justo en el borde. Siguiente paso. Vamos a hacer un difuminado en los cuatro laterales en azul. Vamos a salir del típico marrón chocolate que utilizamos siempre. Este lado ya lo tengo hecho. Es así como muy poquita cosa. En este también lo he hecho. Apenas se aprecia. Pero ahí está. Y ahora vamos a hacer el lado que me queda. Este de aquí. Como siempre, pincel angular, humedecido en agua y mojamos la puntita en pintura. Y vamos extendiendo. Lo importante a la hora de hacer un difuminado es que el pincel nunca se nos seque, siempre con un poquito de agua. Si se seca, volvemos a humedecer y continuamos. Vamos a darle luz. Vamos a darle luz al texto con un rotulador de pintura acrílica en un color blanco. Ya nos va quedando menos. Antes de terminar con la caja, voy a barnizarlo. Voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar dos capas, tanto por dentro como por fuera. Y lo dejaré secar. Pues una vez ya se nos ha secado el barniz, vamos a terminar con la decoración. Pintura metalizada en dorado. Extendemos un poquito de pintura en la superficie. Cogemos un sello, yo lo voy a utilizar en forma de copo de nieve, mojamos en pintura y estampamos un par de copos en esta zona de aquí. Un gordoncito en color rojo en el borde de la tapa, que voy a pegar con cola blanca. Y en la parte superior de la tapa, una cadenita de bolitas en oro viejo. Pues yo ya voy a dar por terminada esta caja. Al interior simplemente la pinté en el color que visteis, no le he hecho nada más. Y bueno, aquí en la parte de delante un lacito. Y aquí en la base, veis que puse también otra cadenita de bolitas, del mismo color que la de aquí arriba, pero un poquito más pequeñas. Y así es como ha quedado. Este es de esos trabajos que tienes que decir, basta, no le hago nada más. Porque seguro que se me ocurriría hacerle más cosas. Los pequeños detalles que a veces marcan la diferencia. Vamos a verla con más detalle. Cajita navideña, que espero que os guste y os animéis a hacer vuestra versión. Darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la manera que tenéis de apoyar el contenido del canal. Muchas gracias por acompañarme un día más. Y yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Adiós. 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 Adiós.